Todo comenzó en un día como hoy, con la fuerza y empuje de un grupo de sonatonenos. Para defender esta camiseta por todo Chile, generando una pasión por la provincia, teniendo de lila nuestra historia. La verdad es que hemos pasado mágicos momentos. También unos muy duros. Estuvimos ausentes por varios años. Incluso volvimos con otro nombre. Pero el empuje diarrojo de este equipo nos hizo surgir de los peores momentos. San Antonino de corazón, nos planteamos una gran meta. Hoy miramos desde más arriba, pero con la esperanza de seguir subiendo. Han sido muchos los colaboradores. Logrando realizar distintas campañas que compartimos junto a ustedes. Y esperamos seguir luchando por nuestros sueños. ¡Felices 62 años San Antonio Unido! Con este video San Antonio Unido destacó sus 62 años de vida. Una historia lila retratada por sus propios protagonistas. Uno de sus fundadores, Don Jorge el Joya Guzmán. Una de sus máximas leyendas como Don Jaime Salinas. Funcionarios del club, jugadores, su presidente y Esteban Paredes. Recorren esta historia lila. Fue el propio capitán y uno de los propietarios del club, Esteban Paredes. Quien destacó la jornada especial para todos los hinchas de San Antonio Unido. Dar el agradecimiento a la comuna por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. La gente es sumamente humilde, que uno se refleja en ello. Así que esperemos que con el tiempo podamos seguir escalando lo mutuo. Ya sea en todo ámbito del fútbol, en la comuna. Que de la mano podamos llevar al SAU donde se merece, que es primera edición. Así que feliz de poder estar como jugador acá en un aniversario más del club. Fue el presidente de San Antonio Unido y máximo accionista del club, Guillermo Orilastra. Quien también destacó esta especial jornada de aniversario. Donde el SAU y sus hinchas se festejan estos 62 años de gloria. Nosotros estamos muy contentos y debo admitir que el diputado hace mucho tiempo. No solo ahora que el club viene bien. Nos escribe, nos apoya y participa activamente en el día a día del club San Antonio Unido. Así que nosotros estamos muy agradecidos de que nos venga a ver a nuestra casa. Nuestro centro de entrenamiento. Que nos pregunte día a día cómo está el club. Y que un día tan importante para nosotros y que cumplimos 62 años. El diputado venga temprano e interrumpa todas sus labores para poder acompañarle. Lo agradecemos muchísimo. Y creemos que ese es el camino que nosotros hemos planteado. Una alianza entre sector público y privado para poder fortalecer el deporte. Un día que también aprovechó el diputado Tomás de Armentería. Quien fue al entrenamiento del primer equipo Lila en Cartagena. Para entregarle una medalla que reconoce la trayectoria e historia del equipo Lila. Fue el parlamentario quien destacó al conjunto del Timón a la Gaviota de la siguiente manera. Bueno, cumple 62 años. Eso no es menor. Es el alma de San Antonio, San Antonio Unido. Y más allá de la comuna de San Antonio, sino que de toda la provincia. Y creo que generalmente con el clima del fútbol chileno y lo que se da. Se hacen muchas críticas a las sociedades anónimas deportivas. Pero también hay que reconocer cuando se hace algo bien. Y nosotros con el presidente, acá con Guillermo. Hemos estado conversando largo tiempo. Antes que se ocurriera este hito. Que ha sido un cambio de ánimo por la provincia de San Antonio. Era venir a Esteban Paré a jugar a San Antonio Unido. Sobre lo bien que lo están haciendo. Especial momento para el SAU que no solo vive su aniversario. Ya que también jugará un importante partido. Cuando este sábado reciba a General Velázquez en Cartagena a las 15.30 horas. En un duelo que como siempre transmitirá Chilenas FM en el 101.3. . . . . .